Desde la casa de los sentinelas permanentes de la patria, queremos ofrecer un mensaje a todo el pueblo de Venezuela. El rechazo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en respuesta pues de los ataques que ha venido de manera sistemática por parte de personas que pretenden desestabilizar el país. Cumpliendo instrucciones nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, hoy nuevamente nos vemos en la obligación de dirigirnos al pueblo de Venezuela para levantar nuestra voz de protesta y defender el olor militar de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y manifestar en nombre de los más de 75.000 sentinelas de la patria, de este noble componente, nuestra más profunda indignación y repudio por las acciones llenas de odio, desbordadas de soberbia por parte de un obstinado, prevaricador y desequilibrado, instalado circunstancialmente en el Palacio Federal Legislativo, y quien indignamente y con mucha vergüenza representa uno de los poderes públicos del país. Su lenguaje prosaico y chapucero es producto de la descomposición del loasal de donde viene, que lo aleja de representar a los venezolanos y venezolanas que lo eligieron el pasado 6 de diciembre. Es muy fácil envalentonarse contra un oficial inerme que se encontraba cumpliendo con su oficio. Acusar de contrabandistas y periqueros a nuestros efectivos militares es un acto de cobardía extrema. Sobre todo cuando su techo, señor diputado, de vidrio está a la luz pública. Estos funcionarios que usted respetó son los mismos que tienen 79 años protegiendo y sirviendo al pueblo. Son los mismos que todos los días salen a la calle sin saber si regresarán a sus hogares. Son los mismos quienes no llegan a tiempo a ver el nacimiento de sus hijos por estar cumpliendo su deber. Son aquellos que te cuidan en las playas y carreteras en Carnaval y Semana Santa. Son aquellos que se enfrentan contra la delincuencia todos los días.